Hey que pasa chavales, estamos en un nuevo video del canal tras mucho tiempo, sin contar los directos Y los traigo en MotoGP en Historical Historical tiene muchos de vosotros Es la categoría, bueno las historias que han marcado en MotoGP 125, 2 tiempos, 4 tiempos Y un personaje que es lo que más antiguo es de 500 Es Luca Cadalora, un nombre bastante difícil Y es del 93 Y vamos a probarla ahora en circuito, una carrera de mi circuito favorito Y vamos a darle a las vueltas, algo cortito Y contad que este juego es bastante real Que al no tener tecnologías como las motos de ahora Es difícil se te va la rueda de atrás Y tienes que controlar las curvas perfectas, sobre todo las chicans Las chicans se te va mucho la rueda Pero también tengo que decir que alguna curva Me siento más cómodo que con una de MotoGP de ahora Así que vamos a la carretera No hago ni fin de semana ni nada, solo carrera Pero ahora solo quiero mostraroslo Y si queréis más vídeos de MotoGP, unos cuantos likes y yo le haré encantado Pero bueno, en su época deberían ser la hostia en el 93 Así que bueno, la curva que vendrá después, la larga después de la recta Uy, tiré al compañero sin querer Me encanta, sobre todo porque hace su vida Ahí vamos ¡Oh! ¡Vaya golpe! ¡Uy! ¡La moto se va volando para adelante! Me siento súper de raro con estas motos, de verdad Utilizo el Flyba porque si no quedaría muy... Caría detrás de ellos y quedaría muy mal Este absurdo el rato Si volvamos a hacer un directo Ya le dije que ese sería el último directo que haría con Flyback Ya no lo utilizaré Y muchos preguntarían ¿Por qué no...? ¡Uf! Ya no se me he pegado Muchos decían ¿Por qué no han subido vídeos? No que haya subido vídeos Sino que... Prefiero hacer directo Prefiero hacer directo que vosotros lo veáis Mira, veremos en que era personal Que vosotros lo veis Y que os guste A no un vídeo que... No sé, prefiero hacer directo por todos Mejor para mí y para vosotros Así me evito editar Igualmente no... Este vídeo no lo voy a editar Solo los de Android Que por cierto, si queréis... Ver vídeos con todas mis cartas de Clash Royale Dejad un buen like Ahí en mi casa Es siempre ayuda Y estoy... Que no habla, pero estoy conmigo en el boleto ¡Hola! ¡Oh! Primera vuelta completada Casi... Con la... Luca Con Luca Ya veis que en primera persona paneles Son muy simples No tiene nada eléctrico Los cables... Los cables flotando por ahí Por ahí en medio Ahí bajando marcha A saco Ahora le... La primera vuelta ha sido como muy... Muy mala para adaptarnos a la moto, pero... Así ya estamos adaptados Y... Y ya vamos primero Por cierto... En el último directo creo que vosotros me preguntaste por la dificultad Que porque la tenía... A lo más fácil Simplemente... Por... Porque... Es que... Si lo ponéis a normal Cuando subáis a nivel Que quedan bastantes cargas Primero... Si que lo voy a subir Porque a ver que me entendáis El juego te viene normal Y ya te digo yo que... Que no ganarás ninguna a las primeras tres horas Es súper imposible Después sí, ¿eh? Después yo ya he jugado y mejor, pero... Cuando ya controle todo Que me sepan más los circuitos Ya subiré la... La dificultad Si no... Si me veo bien con normal Pues me la subiré Pero le he probado al máximo Y eso parece un hack No por nada Ya lo digo Primero probáis y después decís... El banco es un banco Es un banco Probad Probad y después ya me decís Otra cosa que me decís Pero eso ya un amigo Que es un... Le recomiendo... MotoGP Si, a mí me encanta la moto Y por eso lo tengo Y juego y me gusta Pero... Lo que le gusta la moto Si ya... Pues... Es un juego para cuando... Estés algo aburrido Unos centros amigos para jugar Me ha ido muy largo Pues tened este... A mí me gusta Del 1 al 10 8 o 9 Porque es que... Está súper bien Tiene todo completo Tiene... No tiene historia Pero tiene carrera Que te ficha en el Moto2, Moto3 Nunca... No... E incluso es un 9 Porque es el... El MotoGP con más cosas Y los otros tenían... No sé... Máximo multijugador Y... Y jugar con los compañeros Y ya está Nada más Y ese tiene muchas cosas El MotoGP... Tiene Moto2, Moto3 Tiene las... Los historicals Que se llaman Que son los antiguos Como este que llevo yo ahora Uy... La curva... Si queréis que hagamos cargas en primera persona... Like... Todo like... Todo like... Todo like... Y suscribiros... Pasaros a... Al canal de... De Game of Vletchule Ahora es un avance De tu canal Y que va? Pues... En mi canal Subo... Diferentes juegos Acercate al micro Que se te escucha poco Pues en mi canal Subo juegos Vagueados A veces A veces A veces A veces A veces Infamous Que es un juego nuevo Que estoy subiendo ahora Subo mucha variedad Y bueno, suscribiros al canal de Tengo También y al mío si queréis Si queréis, no, estáis obligados Ahora mismo, pausad el vídeo y... Y bueno, os dejo con su vídeo Bueno, acabamos de acabar la carrera Simplemente eso Que un juego muy chulo, os lo recomiendo Y así informaros de por qué No vídeo ni cosas así Alguna pregunta Y ya está Mira, una carrera más para bloquear Gene Brain de los Nell 4 Y bueno